Es la venta masiva del 2019 en Toyota of Hollywood, donde los Toyotas 2019 están siendo vendidos a una fracción de su costo original. 2019 Camry de $29,000, pague solo $18,775. 2019 Corolla, no pague $21,000. A solo $13,775, pague hasta un 50% menos en Toyota of Hollywood. El concesionario Toyota número 1 por volumen, en el 441 entre Hollywood Boulevard y Sherry & Street, abierto hasta la medianoche. Gracias por ver el video.